Renovemos nuestro poder en la presencia del Espíritu del Señor, en medio de su suerte, y expongámonos a recibir tanto a los que se han de confirmar como a los que ya no estamos. Renovemos nuestro poder en la presencia del Espíritu del Señor, en medio de suerte, en nombre del Padre, bendito y del Espíritu Santo, amén, la paz, que estén con ustedes. Saludos a todos, y querido Padre Juan, los padres de ancianos, los hermanos, los hermanos de todos, queridos jóvenes, con alegría nos reunimos en nuestra Catedral, con alegría de todos, para celebrar junto a la Santa Misa, y conferir el secretario de la presentación en donde nos convocamos a nuestros jóvenes que han sido preparados a su día del año pasado, y que participan en una de las obras especiales en nuestra querida ciudad, un día de la vivienda, un día de fiesta, un día de gozo, para todos nosotros, un día de la iglesia, da gracias a Dios por nada, como ustedes, y como ustedes también dan gracias a Dios, por el don del Espíritu. Y para salvar juntos estos santos misterios, entonces, utilizamos, como siempre, poniéndonos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, hasta la realidad de pecado, y al mismo tiempo, cogiéndonos a su sufrida misericordia. Yo confieso, don de Dios, don de Dios, y don de ustedes, hermanos, que he generado mucho el desesperamiento, para dar la palabra de Dios, Amén. 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 Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo te unida. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor que nos escuchas. Pumple, Señor, en nosotros tu promesa, del mandato Espíritu Santo, para que nos salamos en el mundo, estilos valientes del Evangelio de Jesucristo, el que me da contigo en la vida del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Dio de Ormán Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, mi Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño para que las pongan en práctica, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, Dios de sus manos. No añadirán nada a lo que yo les mando, ni quitarán nada, para así guardar los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les prescribo. Guardenlos y practiquen, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos estos preceptos, dirán. Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como de estar el Señor con los judíos, siempre que el impugnado está. ¿Y cuál es la gran nación con los preceptos y normas que sean tan justos como toda esa ley que yo les expongo hoy? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lego. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no retracta lo que no, aún en daño propio. El que no presta dinero a oscura, ni acepta su voto contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El Señor nos dé con ustedes. En cuanto a su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según son manos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el pueblo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, arroz y banderas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan, ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen humanos y puras? Él es mío. Bien, propetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según estáis mío. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde un culto, ya que existen doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Llamó otra vez a la gente y les dijo, oídame todos y entiéndame. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarme, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina el hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Formicaciones, robos, asesinatos, adulteros, avaricias, maldades, fraude y vertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Voy a la paz, se enlena. Muchas gracias, Five available, Sag bastantes, hermanos, y hermanas en Cristo. La palabra de Dios nos pone hoy ante la realidad del hombre y también ante la realidad, ante esa buena noticia de la realidad de la venida de Jesús en el mundo la venida de Jesús en el mundo y el cerramiento que estamos celebrando hoy este domo de la confirmación En la primera lectura que ha sido tomada del libro de Euteronomio hemos escuchado que Moisés le habla al pueblo de Dios a ese pueblo de Dios se estaba, digamos así, comenzando a formar, a gestar ellos habían sido enclavos, imagino habían sido un grupo numeroso pero enclavos obligados a hacer lo que el faraón andaba trabajando en la mente bajo las órdenes del faraón y Dios escucha el amor de su pueblo escucha la vida de esa gente que es mandatada en Egipto y Dios desciende desciende al mundo desciende al tierra y a través de esa presencia misteriosa pero verdad en esa sal salmiente que me pones este Dios lo elige a él y le comienza una misión de sacar a estos ejemplos de Egipto y conducirnos hacia la tierra la prometida así fue que los jóvenes que encuentran este tiempo durante mi preparación ayúdame la mente que sean ya ustedes mismos los que toquen su decisión de aprender a los miembros papá y papá hablan con ustedes que vivían el crudismo hoy día es tocar a ustedes los dos hermanos entonces se ponen bebiendo solo todos los hermanos muy bienvenido así pues renuncian a Satanás a todas sus obras y seducciones si renuncian creen en Dios Padre y Padre y Padre y Padre y Padre creador del cielo y de la tierra si creen creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen Dios fue secundado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre si creen creen en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que hoy les será comunicado de un modo sedicado al sacramento de la confección como fue a los apóstoles donde viene que hoy les es Virgen creen en la Santa Iglesia de la Iglesia la comunión de los sábados el verdadero de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Virgen esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos rodeamos de procesar en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Dios Todopoderoso Madre de nuestro Señor Jesucristo que me generaste por el agua y el Espíritu Santo a estos cielos tuyos y los libraste del pecado original escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo para llénalo de espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de cruceo y fortaleza espíritu de ciencia y de piedad y cómodo del espíritu de tu santo te amo por Jesucristo nuestro Señor Amén reciben esta celebración del Señor del Espíritu Santo la paz y a por ti Fabián recibe con esta señal del todo del Espíritu Santo la paz y a por ti recibe con esta señal del todo del Espíritu Santo la paz y a por ti Ana recibe con esta señal del todo del Espíritu Santo la paz reina del Señor con tu espíritu la paz y reina de la forma del Señor y déjame sentir en el fuego de tu amor a que mi corazón se rompó y déjame sentir en el fuego de tu amor y déjame sentir y déjame sentir en el fuego y déjame sentir en el fuego de tu amor y de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Síndame, Señor, como es mi amor. Cándame, Señor, como es mi amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. Cándame sentir el fuego de tu amor, la que es mi corazón, Señor. La Iglesia de Jesucristo 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 Y de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo Hacia Cristo Jesús Caminemos con tu vida Hacia el país de la luz Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y abenço a los hermanos Ven a iluminar Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y considero que lo que tocó la razón, que cuando pienso en la iglesia, se realice todo en la razón de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El ritmo será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el ritmo y el paz. El ritmo será después, tu cuerpo y sangre, Señor. El ritmo será después, tu cuerpo y sangre, Señor. El ritmo será después, tu cuerpo y sangre, Señor. El ritmo será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, salve a mi Padre, todo Dios. Señor, salve a mi Padre, para la paz de Dios, para el Espíritu Santo, salve a Dios. Recibe, Señor, las ofrendas de estos hijos tuyos, configurados el mal perfectamente con Cristo, que con su muerte lo bendecido a Dios, y concede que la participación en la peristría, en morián de la paz del Señor, es impulso y dará testimonio de Jesucristo que vive, que vive en baile, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, le estemos ustedes. Señor, si viva, manténos el corazón, lebremos la paz a los sábamos. Le damos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, el Espíritu Santo. Señor, le agradezco su nombre, y gracias, Jesús nuevo, cantado de gloria, Padre Santo, fuerte y origen de todo bien. Tú, en el bautismo, da nueva vida a los creyentes y los sacerdotícipes del misterio mensual de tu Hijo. Tú lo confirmas con el sello del Espíritu, mediante la imposición de manos y la unción real del Cristo. Así, renovados en la imagen de Cristo, elugido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la primera nueva de la salvación, los sacerdotícipes en el barquete realístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso, nosotros, reunidos en esta asamblea festiva para salvar a los monedínicos de un renovado Pentecostés, y los sacerdotícipes, y los sacerdotícipes de los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amor, necesitas descanso, de cansancio, que a otros descanse, porque quiera seguir amando. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. que se les acompañe siempre, que se les acompañe siempre, que se les acompañe siempre en el primer lugar, dar el agradecimiento, tanto adecuado, a los... Padre Luis también es integrado directo en la colaboración de la Constitución, junto junto a los efequistas, que se le da en el corazón, para el médico y carácter, que se nos acompañe en la vida de los jóvenes, la Constitución y las profesiones están diciendo la comunidad salenciana, y se les trae la obra dentro de la ciudad. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Y ustedes que viven jóvenes, pues lo felicito, y van con diálogo en el primer abuelo, en el primer día, el don del Espíritu Santo, más de menos el Dios, el Dios mismo, que trae el día en ustedes. El Espíritu Santo, que dice Jesús, es el único namorado de llevarnos hacia la verdad completa. Es el que nos revela quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles las sentencias en la vida, qué hay que hacer para ser feliz, el Espíritu Santo. Les invito a ustedes a custodiar ese Espíritu, al intentar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, se le dibujaban una panomina, ¿han visto ustedes? Una panomina, y si una panomina no se le alimenta, se muere en heredición, también hay que usar esa vida divina, hay que alimentarla para que crezca, para que dé fruto en ustedes, para que dé la vida eterna. Un poquito de oración en la casa, con la reanimación, un poquito, un poquito, un poquito. La vista lo vinculada, fatal, para que haya recibido su cuerpo en el sangre de Cristo, y fortalecerlo. Para poder conjugar, y ser un poco, una gente pegada, hacer un poco bordo, confesarse, y gracias a Dios, tienen un montón de sacerdotes, en la obra salarial, un montón, tienen un montón de facilidad, para confesarse, en el chino, porque de la gracia, tiene muchos de ellos, ¿ok? Un poquito de oración, dos sacramentos, y importante participar, en la vida de la Iglesia, simplemente, un gran encuentro, con consultación, un gran encuentro, para acercarse, etc. Es muy importante, aprovechar esta oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a estar todos? Sí. ¿Un poquito? Sí. ¿Dónde vamos? Sí. Muy bien. Estoy muy contento, muchas gracias a todos. por favor, por favor, gracias. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Y en el nombre de Dios, ¡Gracias!